de la ciudad de Chiclayo. Seguimos hasta Chiclayo donde el poder judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para el hombre acusado de asesinar a sus ex suegros. Los familiares de las víctimas trataron de golpear al detenido al terminar la audiencia. Intentaron agredirlo a su salida del primer juzgado de investigación preparatoria de José Leonardo Ortiz, ubicado en Chiclayo. Se trata de Víctor Alberto Merino Castillo, el hombre acusado de asesinar de varias puñaladas a sus ex suegros en el día de Navidad. Al término de la audiencia en la que se declaró fundado el pedido de prisión preventiva por nueve meses contra el acusado, familiares de la pareja de esposos le lanzaron piedras y otros objetos. El investigado de 29 años tuvo que ser resguardado por la policía y luego llevado al penal de Chiclayo donde afrontará el proceso de investigación. El pasado 25 de diciembre, este hombre en aparente estado de ebriedad atacó a la pareja de esposos cuando ambos descansaban en su vivienda luego de la noche buena. Merino Castillo habría actuado de esta manera como venganza, luego de que sus ex suegros convencieran a su hija de terminar la relación por maltratos físicos y psicológicos. ¡Gracias!